Vamos con dos noticias de la operación salida en Can Barça. Empezamos por Nico González. Pese al interés del Rayo Vallecano de cara de llevarse el gato al agua con su recuperación por medio de una sesión, finalmente no será el cuadro de la avenida de la albúfera el que se llevará el gato al agua por su adquisición. Y es que el Valencia se ha adelantado en la carrera por el jugador del FC Barcelona y tiene todas las papeletas para lograrlo. Según destaca el diario ASS, el jugador de 20 años ha sido seducido por la posibilidad de sumarse al proyecto de la escuadra de Mestalla y ha dado el sí quiero con vistas a convertirse en su tercer refuerzo. Hay optimismo entre las partes y tan solo resta el jugador arregle los últimos detalles de su salida del FC Barcelona para que la operación se concrete. Será una sesión sin opción de compra. Por tanto, el canterano que lo tiene bastante hecho ya con el Valencia vamos a hablar ahora precisamente de otro crack de la cantera culé de Alex Collado y las tres opciones de futuro que tiene encima de la mesa. Desde las oficinas del FC Barcelona siguen confeccionando la plantilla del equipo de cara a la próxima temporada. Los catalanes están viviendo un mercado de fichajes agitado para volver a aspirar a todos los títulos el siguiente año y han incorporado diversos jugadores para reforzar algunas posiciones de la escuadra de Xavi. Sin embargo, los azulgrana también necesitan aligerar la masa salarial y liberar dorsales, por lo que hay varios futbolistas en la rampa de salida. En ese sentido, uno de los activos que más papeletas tiene para salir del conjunto culé durante el próximo día es Alex Collado. El centrocampista salió en búsqueda de tener más minutos en primera división y lo consiguió con creces. Desde su llegada al Granada disputó 17 encuentros y en los que anotó dos goles y repartió una asistencia. Además, las buenas sensaciones dejadas durante el tramo final de la campaña llamaron la atención del entrenador Blaugrana quien le tuvo muy en cuenta durante la pretemporada. Sin embargo, el overbooking de jugadores tanto en la mitad del campo como en la delantera complican la participación del canterano a lo largo de la siguiente temporada. El fichaje de Kessier, la consolidación de Pedri y Gabi, la posible incorporación de Bernardo Silva y la presunta continuidad de Frenkie de Jong le dejan sin lugar en la medular. De la misma manera, al contar con hasta cuatro futbolistas que puedan desenvolverse por la banda derecha, desde el club entienden que lo mejor para Alex es buscar un nuevo destino. La prioridad para la entidad azulgrana es que el futbolista cuente con todos los minutos posibles que le permitan fogearse en la primera división. Por ello, la idea del club es cederlo, en principio, por una temporada para continuar su progresión futbolística. El buen rendimiento mostrado por el atacante durante el tramo final del pasado curso y los amistosos de pretemporada no ha pasado desapercibido ante los ojos de algunos clubes, tanto locales como internacionales, quienes han tocado su puerta para conocer su disponibilidad. Según la cadena CERN, Collado tendría tres posibles destinos. El primero de ellos estaría en la Liga, donde el Girona estaría más que interesado en hacerse con sus servicios. La escuadra dirigida por Michel está armando un proyecto deportivo ambicioso protagonizado por algunos de los futbolistas más prometedores de España y el mundo. Miguel Gutiérrez, Rodrigo Riquelme y Jangel Herrera son algunos de los nuevos fichajes del club que dejan clara su hoja de ruta. Además, los albirrojos estarían apretando por S.A.B.D., por lo que Alex encajaría en el plan del equipo. Por tanto, estas son las tres vías de escape para Collado a día de hoy.